Vamos a una sesión que tenemos que llama curiosidades Antes eras gordo Ya veo que has bajado, ¿cuánto has bajado? He bajado ya como treinta y... ¿What? Punta de kilos, treinta y tres, treinta y cuatro kilos más o menos ¿Y eso cu...? ¿A punta de qué? De sexo De, perdón, de, de... No, 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 perdón, perdón, me dejé llevar, me dejé llevar Me dejé llevar del sexo No, haciendo, haciendo mucho ejercicio y cambiando los hábitos alimenticios Cambié los hábitos alimenticios, ya, las empadadas que me comía antes Los chicharrones, todo eso ya O sea, no tenés bypass, no tenés nada No, 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 es puro film Super juicioso, con ejercicio y feliz Además que a mí me gusta mucho hacer ejercicio Yo prácticamente me la paso estirando Porque uno tiene que... No, 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 porque... No, 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 en serio, porque uno tiene que... Estirando, no tiene que estirar Sí, sí, para evitar lesiones y cosas, entonces No, pero muy, muy... Yo no sabía que tantos No, y hay gente que piensa que uno está enfermo No, tampoco Mire, mire cómo era Mire Ahí, uy, mucha Mire ¿Y por qué con comida? Porque así vivía usted más O sea, no voy a poner otra foto Es impresionante Todo este Ya quedó, es esto Y ahí está Mira que no le daban ni parreícese Antes no le daban ni parreícese Era... Pero muy bien, ya usted siente más saludable, más alegre Más productivo para todo Ya uno no se cansa tanto Oiga, pero hay gente Le voy a hablar en serio, pues Hay gente que llegue y le dice A uno es que venga, le compro su testimonio Parece como que sí, sí Para que diga que usted se tomó esto Y al gasto Y yo, no, yo no voy a engañar a la gente No voy a que la gente... Así es O sea, hay gente que quiere tumbar a la otra gente En Colombia Sí, sí, pese Y la verdad Están ofreciendo muy poquito Entonces Vamos a comerciarles Tenemos un reto para este señor Que está muy divertido Hemos pasado bueno, ¿sí o qué? Veamos Soltan a esta invitación Aquí Desde sus ojos Ya ven y uno Hemos pasado bueno, ¿sí o qué? Hemos pasado bueno, ¿sí o qué?